¡Suscríbete al canal! Y nos tiraba como un pozo donde salía fuego Y aquí lo habíamos dejado De hecho habíamos muerto aquí Voy a bajarlo un poquito, vale, está muy alto Hay que empezar la música de Doom ¿No puedo bajarlo? Ah, sí, sí, sí Vale ¿Pero por qué lo baja tantísimo? ¿Qué ha pasado? Ah, he perdido con el menú abierto ¿Eso es posible? Es que no entiendo O sea, lo he bajado de una barrita y se es como mute Bueno, estoy grabando, tengo audio Sí Ah, es verdad, venía lo de la... Ahora A ver, Other Music Battle Music no Master Music Claro que si lo bajas todo Vale, creo que así está bien Es que hay tres tipos de música Y una baja a otra y tal Es un poco lío el tema del audio Y solo puedes bajarla como de golpe, ¿sabes? Y aquí entramos como en un reino Extraño, onírico Donde la resurrección puede ser Porque moríamos en el foso de fuego Y creo que morir en el foso de fuego es obligatorio Aunque quizá haya alguna forma de superarlo Seguramente algún pro lo supere Y haya alguna otra... Algún otro escape de ahí, ¿no? Quizá para un otro final o algo así Lo típico Este juego para epilépticos no, ¿eh? Hey, la verdad que no se me da nada mal, ¿eh? ¡Epa! Esto es de falso eso, ¿eh? Aquí habíamos muerto, ¿no? La última vez O yo le había dado a salir directamente No me acuerdo ¿Ves? Me pasa, tío Empiezo... Ay, me pica la cabeza Estoy concentrado Y no puedo utilizar las manos En plan de jugando Y me reta Y me empieza a picar toda la cabeza, tío Cuando no puedo utilizar las manos Empiezo a picarme todo Como que tu cuerpo te trolea, ¿sabes? A ver, dame un reto de verdad, hombre La música mola un montón Es muy bonita, tío Está compuesta para el juego Vale Vale, ahí me la han liado Eso es complicado, ¿eh? De esquivar Se va Vale, aquí le habíamos dado a salir O sea, antes de terminarlo ¡Ah, no! Mentira Habíamos hecho esto Nos habíamos ido aquí, creo Habíamos vuelto a la vida De alguna manera, ¿no? Esto es como volver a la vida Creo Por favor, no más puzles musicales Lo pido, por favor ¡Ah, es verdad! Habíamos encontrado el enano este Y creo que en un combate también Sí Vale, aquí fue donde yo salí Mal salto, Javier La cara, ¿no? Que turbia Normalmente es más fácil En las esquinas, ¿eh? ¡Coño, lo que no veo! Pero no me superpongas cosas En el escenario, joder Que no veo Bastante que hice ¡Que no veo, tío! ¡Que cabrones! Es que me pica todo, tío De verdad ¡Que es esa cara, tío! ¡Que turbia! Se apaga un fuego Se apaga un fuego, ¿eh? ¿Me lo paso o qué? ¡Joder, puta! ¿Qué pone? ¿Qué pone? Ok, no te voy a engañar No sé qué coño está pasando Ni por qué están pasando las cosas Lo único que sé del juego Es que soy una muñeca de madera Un muñeco de madero Al que le han robado un bra... De madero De madera Al que le han robado un brazo No sé más ¡Joder! Oye, oye, oye Esto no me mola nada, ¿eh? ¡Que hijos de puta! Perdón, ¿eh? Perdón las palabrotas No esperaba que el escenario Gira hacia esa forma Bueno, ¿cuánto dura este combate, tío? Hostia, que psicodélico es esto, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Creo que llevamos cinco minutos aquí No, no vuelvas a girar, por favor No me hagas ese feo Escuchame, esto es mínimo Es el final del juego, ¿eh? Es que no quiero morir ¿Te imaginas que tenga que volver a empezar? Si me muero y tengo que volver a empezar Desde el principio Desinstalo el juego Te lo juro, ¿eh? Mierda Bueno, ya basta, ¿no? Ah, que está al revés Está el mando al revés, ¿eh? Izquierda a derecha Y derecha a izquierda Joder, colega Pero qué pedazo de... Me cago Qué difícil, ¿eh? ¿Qué estás haciendo aquí? You are not supposed to be here Se supone que no deberías estar aquí, ¿no? Parece que has vuelto muy pronto Esto no debería haber pasado Esto no debería ser posible Algo se me escapa No estoy permitido A enseñarte mucho Interferirá en el propósito En tu propósito Restauraré tu cuerpo Antes de que empiece Te sugiero que continúes con lo que estabas haciendo Pero ten cuidado O darte un consejo Que puede serte de ayuda Pero es un secreto Que debe quedar entre nosotros Si quieres Puedo darte La verdad absoluta No es... Ciertamente no es la forma En la que hay que hacerlo Pero podría ayudarte O te retrocederá O algo así ¿Quieres escuchar la verdad absoluta? Sí Hay muchas verdades absolutas Pero una de ellas es Nada está perdido ¿Cómo? Once life is death Cuando la vida es la muerte No sé qué Dice Elecciones difíciles Serán justificadas en el final ¿No? Habrá reconciliación No importa Cuán feo sea O algo así Toma esta verdad Está en tus manos Interpretar tu significado Logro desbloqueado Primera verdad absoluta Ahora debes continuar Recuperaré tu cuerpo Justo donde moriste Espero que encuentres Lo que estabas buscando No me digas que me vas a resultar En el pozo de fuego ese Me cachis Ah, pero mira Está todo roto ya Me imagino que esto ocurrirá La primera vez que mueras Y luego no vuelve a ocurrir más Ladrón azul El cerdo de oro Robó mis piernas No puedo creer Que sobrevivieras Al incinerador Nadie había sobrevivido antes Por favor Llame contigo Ayudaré a recuperar Tu brazo Del cerdo dorado Por favor No me dejes O sea Solo No me dejes ¿Quieres ayudarme Get back your arm And my legs? Yes Gracias Escapó otra vez De la puerta Esta Ah, que es un NPC Solo soy una puerta No tengo muchas responsabilidades Aparte de estar aquí ¿De verdad quieres ir a por el cerdo ese? De verdad me sorprende Que haya podido atravesarme Dice Uso magia Para hacerlo más fácil Quizá deberías reconsiderarlo Después de todo Solo estás buscando tu brazo ¿Cómo sobreviviste al incinerador? Nadie lo había conseguido Los cuerpos de alrededor Son prueba de ello Que te calles Y no dejes pasar Yes, ok Ahora voy con el gnomo Y puedo dejarlo atrás Si quiero No hay que hablar Diferentes finales Mira, hay diferentes puertas Sí Voy a guardar la partida Hay diferentes puertas Mira Toda retorcida Midnight Town Puerta del pueblo de medianoche ¿Quieres entrar al pueblo de medianoche? Mejor lugar del mundo O lo que sea Shop Está todo retorcido, tío Esas flores huelen como a infancia Huelen como el aliento De una persona mayor Coño, que asusto ¿Por qué se escucha tan alto? Vale, no hay nada por aquí Creo que se escucha muy alto Porque tengo el sound effects Muy alto, ¿verdad? Vale A ver si se escucha mejor, tío Que no me revienten los oídos Quizá puedo darte algo de basura Si me encuentras Roof, ¿qué es? ¿Te tengo que darle? ¿Un trozo de papel? Guardián de piedra Hola, pequeña figura Soy el guardián de piedra Me gusta comer Pero no puedo moverme Oh, vale ¿Serán caminos esos? El tiempo solo es temporal La puerta cerrada Qué rayada de juego, tío Aquí hay algo, ¿eh? ¡Ah! Mago marrón Si hay alguien ahí fuera Es una emergencia ¿Puedo darme algo de papel higiénico? Me daré una lámpara de lava ¿Y dónde consigo papel higiénico, tío? ¿En la fuente no? ¿Y por aquí abajo? ¡Anda! The door is locked Igual me indica el camino Esas cosas ¿Y por arriba? ¿Hay algo? Estoy en medio de la nada Pues no sé Igual tengo que dar el papel Buscarlo en otro lado, ¿no? You can do it, Red Tendré que buscar el papel en otro lado Este juego es una fu... Esta puerta parece rota Le faltan algunos trozos A ver aquí ¡Hostias! Me acuerdo de este tío Este me dio algo, ¿no? Este sitio me da a los fríos, creo Sé que está vacío Pero hay algo que no está bien, ¿no? Por favor, déjalo a Star, Red Espíritu perdido Desearía poder dejar este mundo algún día Ese tío me dio algo Ese tío me dio esto La Magic Ball, ¿os acordáis? En el bar La puerta verde ¿Dónde estoy? Estoy en medio de la nada ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah! Estaba corriendo Que no avanzaba, ¿eh? A ver ¿No se ríen otra vez? No ¿Es diferente el camino? ¡Ah! ¡Que es diferente el camino ahora! Hay un camino hacia arriba ¡Qué rayada, tío! Ojalá hubiera un botón más fácil para correr Pero hay que dar A ver No Stop right there Red Hood Encapuchado rojo O sea Detente ahí Hostia Esto estaba en el En el bar Vale, que lo ha mandado el cerdo dorado, ¿no? Para detener mi misión Vuelve por donde has venido Y no te haré daño Resistir Te voy a reventar la cara, crack Te voy a hacer pelea Dame pelea ¿Qué pasa? ¿No? ¿En serio? ¿Ya está? ¡Ay! No, no sé que le he dado ¿Y all this is to be stick? ¿Cómo? ¿Cómo que le permita? En fin ¿Esto qué es? Una vagoneta ¿Quieres? Sí ¿Quieres montarte en el En el kart? No me he enterado muy bien De lo que ha pasado con el caballero Que es un cagón, ¿no? Se viene pelea Let's go ¿Cómo? Acelero y freno Ah, tengo que ir acelerando Y acelerando Todo el rato Hostia Esto no va a ser fácil Qué guapa la música Me muero Quieto Ahí está el túnel Qué guapa Qué guapa Que original ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? Secret entrance To the cursed castle Dice Dirección Entrada secreta Al castillo maldito Propiedad de Arvind El El buzón Puedo ir hacia abajo Y también puedo ir hacia arriba, ¿no? ¿Y si voy hacia abajo? ¿Dónde estoy? ¡Ey! Yo te conozco Este estaba al lado del cerdo dorado Este castillo tiene conciencia Algunas veces Le escucho murmurar, ¿no? ¿Intentas encontrar tu brazo? Red solo me está ayudando Ya veo Quizás seas una persona amable Tienes una misión Y quieres Terminarla, ¿no? Todo el mundo necesita un propósito Y el tuyo es Entendible, ¿no? Algunas veces En la búsqueda del final Algunos perdemos Se puede perder La humanidad Asegurete De no perder La tuya Qué guay Qué bonito En verdad El mensaje, ¿eh? Eso es cierto En la búsqueda De algún objetivo A veces solemos perder Nuestros valores Y nuestros Nuestra moral Y nuestros valores Bienvenido A los hermanos Slime Era como babosa, ¿no? Su nombre es Mi nombre es Flan Y este es mi hermano Mook ¿Un servicio de qué? ¿De alquiler de qué? ¿Qué clase de plank? ¿Qué es eso? Plank Very long plank Wow No sé qué es plank Plank no es como tablón Ningún precio ¿Estás seguro? Que sí, coño Que estoy seguro Para alquilarte Un plank Muy grande O muy largo Necesitas ¿Cómo? Diablos Lo he olvidado No sé qué ¿Un diploma? Para poder ¿Qué coño Me estás contando, tío? Tienes un certificado Que sí Por supuesto Quieres uno No te preocupes Hay uno en esta casa Este cara de madera Quiero un certificado Diploma No sé cuánto Hay que pelear, ¿no? Vale, hay que pelear No sé qué es el Very long plank Pero bueno Yo le digo que sí a todo Yo voy a partir la puta cara Sí, very long plank Es tablón, ¿no? ¿No? Buah, os lo explico, tío Eh, no se me da nada mal, eh Los ataques del verde son verdes Los ataques del azul son azul Muy funky todo, tío Tienen gorras como de Mario, ¿no? Está muy guapa la música, tío Está muy bien compuesta, eh Parece un poco daf punk Que en paz descansen ¿Ya está? Eres digno del diploma Ahora está en el muro Aquí está tu Very long plank Sí, plank es Tablón Un tablón muy, muy largo Pues gracias, tío Hablo con mi hermano No sé qué ¿Quieres luchar de nuevo? No Es una pelea muy fácil, ¿no? ¿Y por aquí abajo qué hay? Ah, por ahí abajo vine, creo ¿No habrá ningún secreto o algo? Eh, otra vez este tío Porque nadie puede escucharme Yo sí puedo ¿Qué acaba de pasar? Este es Freddy He escuchado que este castillo Tiene un corazón y un alma Me gustaría saber qué significa Quizá tenga habitaciones secretas No me jodas, tío Coño Dice La clave para la puerta cerrada Está en algún lugar De este calabozo, ¿no? Esto La pintura de un De un sombrero gris De mago, supongo Una pintura rota Cortada por la mitad Una tormenta De gente sufriendo Una tormenta y gente sufriendo Una ciudad en la noche Un relámpago Con una figura Una figura humana En el medio Una silueta De una silueta De un gnomo Con líneas de colores De arcoiris Vale, vas a guardar ¿Cómo, cómo? Espera, te voy a guardar primero Soy el guardián De este calabozo Bueno, de este Laberinto ¿Qué quieres hacer? ¿Calabozo? ¿Calabozo? Tienes un very long plank Asumo que quieres cruzar el laberinto Intenta tener cuidado Anda Nosferachu Te aviso, Red El monstruo del laberinto No sé qué Por aquí Si te encuentra Intenta escapar Ese monstruo guarda algo Lo siento Me olvidé de lo que era Ah, pondrá aquí Pero bueno, Nosferachu ¿Haces teleport? ¿Una Super NES? ¿Quieres jugar un Super Racket conmigo? No Esta es su cama Esta es mi habitación No es mucho Lo siento Estaría bien si tuviera más Muebles Vamos a jugarlo, a ver Soy muy bueno, dice ¿Qué es este juego? Es mega Buena copiada, tío Está muy guapo Esto será para un logro o algo, ¿no? Uh Deflect Vale Buah, aquí te voy a meter una paliza, hermano Dame más, bebé Eres muy malo Logro has bloqueado Classic Video Game Master ¿Ya está? Si quieres jugar de nuevo Estaré aquí Era para un logro, sí Le metió tremenda paliza, ¿eh? Oye, eso de que está aquí fuera Y estoy dentro al mismo tiempo Me raya un poco Smegma Lo escucho en... En 5D 5D ¿Cómo se dice? En 5... Bueno, eso Ya me escucháis ¿Y si me pilla? ¿Qué pasa? ¡Oh! Llave de cristal ¡Ay! ¿Qué es eso? Va muy rápido Me ha pillado de lleno, tío Me ha pillado de lleno Pero mantengo la llave de cristal Porque si es así... ¡Ah! ¡Que hay que luchar! Es una araña Pica la cara Su putísima madre Dale con calma, ¿eh? Esto No parece muy fácil, ¿eh? Retry Evidentemente No me jodas Mierda Dios Hay que aprovechar un poco También la invencibilidad Cuando te pegan ¿Sabes? El frame de invencibilidad ¡Eh! ¿Qué era eso? Había un botón rojo Mierda Hay que pulsar el botón rojo Pero, ¿cómo? Es que no le veo venir ¿Otra vez? Es que no sé No entiendo Es muy complicado Darle Buah, le he saltado por encima Tengo que darle una vez Más que sea Vuelve a empezar Siempre es un loop constante Tengo que darle el botón Sea como sea, ¿eh? ¿Dónde está? Es muy difícil, tío Es muy complicado darle De verdad Ahora bien Ahora bien Ahora bien Otra vez Lo he vuelto a saltar por encima No puedo, tío Muy difícil Ahí lo tenía perfecto, tío Bueno, al menos no muero ¿Sabes? Vale, ahora vendrá, ¿no? Muy difícil, tío Es que es muy difícil darle Es muy difícil Dar al botón Vale, ahora se va a complicar Ahora Después de esto viene Va a ser re tritido Todo el rato Creo que siempre viene En el mismo sitio Puede ser ¿Está aquí? Porque ha salido dos veces En el mismo sitio, creo Eh, no me jodas He saltado encima Igual no puedes estar invulnerable Au Sí, bro ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? No voy a saltarlo A ver Voy a dejar que me pegue El botón ¿Sabes? Pues estoy probando Intentando saltar por encima de él Y fallo todo el rato Acto reflejo, tío Acto reflejo Con Eh Ya está Acto reflejo Vale Vale Quiero escapar Me da un poco de miedo Ay, me escapé Vale A ver Yo supongo Quita ¿Y por aquí abajo ¿Qué hay? ¡Ey! Mira El colega Que le reventamos La puta cara Eres tú otra vez ¿Qué quieres? Estoy ocupado Puedo sentirte correr Por mis venas Ah, espera Por abajo nunca fuimos Ah, es verdad Estaba la bruja ¿Y no me hice nada más? No Cállate, boba Tu, 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 tu Bueno, tenemos la llave, ¿no? A ver Eh, ten cuidado con esas cosas Vale Pero la puerta está abierta Mierda He liado Vale ¿Qué? Arriba Ah, tengo que subir constantemente Arriba, arriba Los dos para abajo What? ¿En medio? ¿No seré yo el tío más listo del universo? ¿No seré yo el tío más listo del puto universo? Handle piece of a door Ah, trozo de puerta Había una puerta que estaba rota ¿Os acordáis? Visita el espejo de la verdad Y te permitiré dejar mi castillo Soy el guardia real del castillo Guardo cosas importantes No, muy importantes Entra solo Las reglas son las reglas No tengo piernas ¿De verdad me quieres denegar la entrada? Vale Otro dos Por favor Por favor, dame una ¿Me voy al juego? Ah, no Debería intentar examinarlo desde otro lado Pero si ya lo estoy haciendo Que no me deja, tío Que no puedo examinarlo No puedo ir por detrás ni nada Ah What? Mírate ¿Qué te ha dado el derecho de venir aquí y controlarme? Desearía que te fueras, ¿no? Me enfadas O me molestas Esta jaula de madera Me divido en trozos A mí mismo Para proteger a los demás Una vez te vayas Tendré que lidiar con todo eso Te odio por ello Desearía que pararas Quiero que te vayas No quiero hablar contigo otra vez Logro desbloqueado Red encounter ¿Ahora puedo irme? Well done Dice Puppet Bien hecho, pequeña marioneta Estás un paso más cerca De ayudarlas a todos En otro tiempo Volverías, ¿no? ¿Cómo? ¿Entonces destruirás a la bestia? ¿La bestia en ti? ¿Puede ser? Y el camino se abrirá El final está cerca de nosotros Eres libre de irte ahora Ah, mira Volvemos aquí Y seguramente puedo poner ¿Era esta? No Había una que estaba rota Creo que era esa de la izquierda Vale, vamos a guardar primero la partida Nice, good luck Vale, lo dejamos por aquí Bastante guapo, tío Bastante guapo este episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao Así, eh Cala Mucho Especial Gracias por ver el video.